Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va este domingo? Espero que estéis pasando un día maravilloso Y bueno, como os comenté el viernes, lo que os traigo hoy es un vídeo de compritas de ropa Pero para no hacer el vídeo muy largo, voy a dividir este vídeo en dos Hoy será la primera parte y el próximo domingo la segunda parte Porque tengo bastantes cositas de la web Alalba by Carmen, que es lo que os voy a enseñar ahora Y el próximo domingo os enseñaré todas las compritas de Zara y demás Así que nada, pero antes de dar comienzo, quería comentaros una cosita O bueno, varias cositas En primer lugar, como habréis, me imagino que os habréis dado cuenta Que he bajado el ritmo de los vídeos Antes estaba subiendo tres vídeos a la semana Y desde el confinamiento, que dejé ya de hacer los directos y demás Pasé a dos vídeos a la semana Porque tres vídeos, la verdad es que se me hacía muchísimo Iba siempre con la lengua afuera Y bueno, pues necesito un poquito de tranquilidad en mi vida ¿Qué vamos a hacer? Así que he pensado que dos vídeos a la semana, de momento, está bien Si luego me veo con más fuerza, si puedo retomar otra vez los tres vídeos semanales Pues los tendréis Pero de momento, y además que ahora que viene todo el verano y demás Vamos a dejarlo en dos vídeos a la semana Estoy subiendo viernes y domingos, como hoy, con moda Pero los vídeos de los viernes no funcionan del todo bien Entonces, no sé si es que no os viene bien los viernes Porque, bueno, pues estaréis a otras cosas Si preferís que el vídeo de los viernes lo suba otro día Por ejemplo, el miércoles o el martes o jueves, no sé Decidme vosotras qué hacemos con el vídeo de los viernes Si lo pasamos, pues eso, al miércoles, por ejemplo Para que esté un poquito más repartido Miércoles y domingo O qué día os parece a vosotras mejor Eso, por un lado Y luego, por otro lado, antes de que se me olvide Que llevo varios vídeos para deciros esto Y luego siempre se me ha olvidado Carmen quiere hacer un vídeo conmigo del tag madre e hija Así que, si os apetece que hagamos ese vídeo Porque a ella le hace ilusión Y a mí, por supuesto, también Como ya he hecho el vídeo con Javi Bueno, pues hacerlo también con Carmen Así que, si queréis, dejadme las preguntitas Que queráis hacernos aquí en comentarios O por mi Instagram Pues nada, empezad ya a hacer preguntitas Que a nosotras prepararemos ese vídeo madre e hija Respondiendo a todas vuestras preguntas Y ahora ya sí que sí Os voy a enseñar toda la ropita Que mirad, mirad, mirad Guau, 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 guau Traigo dos bolsas enteras Por aquí otro paquetito Por aquí otro paquetito Y como veis, tengo muchas cositas para enseñaros Así que sin más Dentro vídeo Bueno, chicas Pues estuve el otro día En la tienda de mi amiga Carmen Que sabéis que está en el centro comercial de Loranca Aquí en Fuenlabrada, donde vivo yo Que tiene unas cositas preciosas Y que todas estas cosas Las podéis encontrar en su página web Alalba.bycarmen.com Que, de todos modos Yo os voy a dejar los enlaces En la cajita de información de este vídeo Tendréis todos los enlaces A las prendas que os voy a enseñar ahora Tenéis un código de descuento Que me ha dado para vosotras Así que, si vais a hacer alguna comprita A través de la web Hay un momento Que creo que es al final ya de la compra Que os pone si tenéis un código Bueno, pues ahí tenéis que poner Mar 5 Y os hacen el 5% de descuento Y bueno, voy a empezar por este vestido Que es un vestido precioso Largo, 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 largo Mirad, es un massive vestido Es hasta los pies Y bueno, me encantó el estampado Que mirad el estampado tan bonito que tiene Me parece un estampado muy de verano En estos colores, pues amarillos Naranjas Lleva también florecitas rosas Que no sé si se puede ver muy bien en cámara Pero lleva pues eso Flores naranjas Amarillas Y en color rosita Es un vestido que va cruzado Como estaréis viendo ahora mejor en las imágenes Y en lo largo de la falda Lleva como 3 cortes Como si fueran 3 volantitos Que queda precioso A mí es un corte de vestido Que me gusta muchísimo Además es súper cómodo Porque bueno, ya sabéis que en los vestidos Simplemente no tienes que pensar nada Es coger el vestido Ponértelo Y ya está No te quedas la cabeza De conjuntar la parte de arriba Con la de abajo Ni nada de eso Sino que en una pieza Pues estás vestida Como os digo Es un vestido muy alegre Muy para el verano Que favorece una barbaridad Las manguitas también son monísimas Con estos volantitos que llevan Que en realidad yo me acerqué a la tienda Por este vestidito Y a por un sombrero Que luego os voy a enseñar Porque el vestido Se lo vi a ella Que lo subió Pues cuando lo recibió Lo subió a su cuenta de Instagram Y me encantó Así que le dije Bueno, Carmen Guárdame la talla pequeñita Que me acerco a por él Y ya una vez allí Pues ya sabéis lo que pasa Que al final Pues me he traído Más de una cosa Pero bueno El vestido como os digo Es súper bonito Me parece ideal Para ahora Para el veranito Y es el típico vestido Que por ejemplo Si te lo pones con unas cuñas Por ejemplo las cuñas de esparto Que me traje también De Alalba Baicarme En el mes pasado Que son preciosas Pues le das Un aire más informal ¿No? Esas cuñas Un capazo Y este vestido Y le das un aire Como muy de mañana Muy de playa De verano Pero también Si en vez de ponértelo Con unas cuñas Te lo pones con unas sandalias De tacón Y una carterita de mano Para vestir por la noche Queda espectacular Así que bueno Pues me pareció Una muy buena compra Para este veranito Y nada Deseando estrenarlos Y bueno Os voy a enseñar ahora Un conjuntito precioso Que además tenía muchas ganas De tener Porque es algo Que se lleva una barbaridad Sabéis que los conjuntitos De ropa cómoda Tipo chándal Se están llevando muchísimo Bueno Pues mirad Que cosa tan bonita Que son estos shorts Que como estáis viendo Son un estampado Tie-dye En color pastel Y la camiseta Es esta de aquí Que como veis Bueno pues es exactamente igual Los colores Es que son preciosos Preciosos Es en colores turquesa Rosa Lavanda Y bueno pues como os digo Es un conjuntito Que es ideal Para estar mona Ahora en casa Si tenemos que ir O salir A cualquier sitio así Muy casual Muy informal Me parece que es un conjuntito Precioso Y bueno pues Me lo traje para mí Pero cuando lo ha visto Carmen Ha dicho No mamá por favor Lo quiero Así que bueno Pues al final Creo que se lo va a poner Carmen Más que yo Porque la verdad Es que es una monada Y a ella le queda puesto Súper bonito Y como os digo Si estáis buscando Algún conjuntito así Pues lo tienen En varios colores A mí este Así en taida Y en estos tonos pasteles Es que me encantó Pero también lo tienen En un color verde Kaki Que probablemente Me lo coja Porque como Carmen Ya se ha adueñado De este Pues probablemente Yo me coja El Kaki Y es que es súper cómodo Súper fresquito Es actual Y ya os digo Para vernos así Monas En casa Y en un look Muy casual Pues está perfecto Bueno os voy a enseñar ahora Una blusita monísima Que es esta blusa Aquí mirad Que cosa tan mona Es una blusita Como veis Estampada En florecitas Lleva flores En blanco En amarillo En verde En morado Bueno Es una monada De blusita Y lleva Unos botoncitos En la parte Delantera Y me encanta Lo que es el escote Porque el escote Es cuadradito Como estáis viendo Y luego Es de tirantes Que lleva En los tirantes Estos volantitos Que quedan Súper mono Me parece un top Muy dulce Que te da Un look Así casual Pero a la vez Un poquito romántico No lo podemos poner Con unos pantalontitos Cortos Con unos vaqueros Con una faldita vaquera Por ejemplo Que lo vais a ver También ahora Y me encanta Ya os digo Me parece Muy fresquito Muy cómodo De llevar Y muy para ahora Para el verano Y bueno Necesitaba una faldita Vaquera Es un poquito más informal Porque la que tengo Es mi falda vaquera Esta que es de tubo Un poco midi Que me la habéis visto En alguna ocasión Que tengo ya Hace un montón de tiempo Y que me encanta Pero quería una Que fuera así Un poquito más cortita Como más informal Más casual Y bueno Pues esta me encantó Me parece monísima Con estos rotitos Por aquí Me gusta mucho El lavado Que tiene la falda Además El vaquero Es súper Súper suavecito Y bueno Me queda un pelín Grande Porque La talla más pequeñita Es la S Y ya sabéis Que yo tengo Muy poquita cintura Me queda un pelín Ancha Pero bueno Nada que no se pueda Solucionar Con la costurera Y si no Pues con un cinturón Pero vamos Seguramente Tenga que llevar Tenga que llevarla A arreglar Porque sí que me queda Un pelín ancha Más que nada De cintura Luego de culete Y todo eso Me queda bien Pero de cintura Sí me queda un poquito Ancha Y bueno Me gusta muchísimo El bajo que tiene Así pues todo Desplegadito Y me encanta Es monísima Por atrás Sus bolsillitos Lo que es una faldita Vaquera Típica Pero que tiene Muy buen corte Sienta súper bien Bueno os voy a enseñar ahora Un vestidito Pareo Que me lo traje también Con la misma idea Del conjuntito Que os he enseñado antes De short y camiseta Porque me parece Muy fresquito Y es ideal también Pues para estar Por aquí Por casa Para hacer los recaditos Es súper fresco Me parece muy bonito También muy Muy alegre Tiene La manguita Así que cae un poquito Como si fuera De campana Me encanta Y luego es que esto Es súper fresquito Chicas Súper súper fresquito Es igual Cruzado A modo pareo Como os digo Y bueno Pues estaréis viendo Por aquí Que queda también Muy mono Muy estiloso Igual Con unas Sandalias planitas O con unas cuñas Le podemos dar El aire que queramos Incluso Si no lo queremos poner Para salir Un poquito más arreglada Por la tarde No lo podemos poner Con una sandalia Por ejemplo En color blanca Que tanto se llevan ahora Y también queda monísimo O sea Es como una prenda Muy muy versátil Que le podemos dar Mucho uso En este verano Yo como os digo Lo compré Más que nada Porque a mí Este tipo de prendas Para Me parecen súper cómodas Pues eso Para el día a día Para estar aquí En casa Y verme Arregladita No verme Ahí de fachas Y para ir eso A la compra Si tengo que ir A Mercadona Al mercado O por aquí cerquita Me parece que es súper versátil Porque es ponértelo Igual No tienes que pensar nada Simplemente es echártelo Cruzártelo Te atas tú La tarita al lado Y vas tan mona Tan fresquita Y me encanta Yo os digo Además El color me parece Súper bonito Tenían otro Que también me encantaba Tenía un estampado Precioso Pero no había de mi talla Pero bueno Este también me parece Que es precioso Así en estos tonos En rosa fusia Magenta Me parece Vamos Bonísimo Y bueno Os voy a enseñar Por la otra cosita Que iba Que es Un sombrero Y es que tenía Que reponer A mí en verano Me encanta llevar sombrero Aparte porque Me tengo que cubrir Bien del sol Ya sabéis Por el tema De las manchitas Y el sombrero Que tengo Que tenía ya Pues un par de años Estaba bastante estropeado Porque además Bueno Pues yo me los llevo A la playa Y demás Con lo cual Se estropean bastante Y bueno Pues di este Que me pareció Precioso Sobre todo Por las tonalidades También por lo que es La forma del sombrero Que a mí Esta forma de sombrerito Me parece Que queda súper bonita Pero sobre todo Por las tonalidades Del sombrero Me encanta Me parece precioso Es así como En una rafia natural Luego lleva Este lazo De falla En color marrón Chocolate Y luego los filitos En color camel Me parece precioso Un sombrero Súper súper bonito Para eso Para utilizar ahora En veranito Yo no lo utilizo Solamente en la playa Sino que Lo utilizo también Aquí por la ciudad Cuando voy a salir Por la mañana Sobre todo Me parecen súper bonitas Que son unas sandalias Que me hubiera comprado Yo para mí Son estas sandalias Como veis En color material Preciosas Que llevan Para meter El dedito Gordo Y luego llevan Estas Tiritas Que llevan Con tachuelitas Doradas Y conchitas Me parecen Una monada Para el día a día Son perfectas Para ir cómoda Van bien Con cualquier Con cualquier cosa Con cualquier look Que te pongas Pues van absolutamente bien Porque como estáis viendo Son en color material Vaya Que va Va con todo Y Carmen necesitaba Unas Las vio Le encantaron Y la verdad Es que son súper bonitas Y dicen que son Comodísimas Y si Carmen dice Que son cómodas Es que son cómodas Porque ella tiene el pie Que todo le molesta Todo, todo le molesta Así que nada Son súper bonitas Y nada Quería enseñaroslo Por eso Porque me parecen Unas sandalias Para todos los días Planitas y reales Y bueno Ya para terminar Os voy a enseñar Una carterita Que mirad O sea Lo que os digo Que he tenido Las cosas ahí guardadas Dos días Para enseñaroslo Ni había abierto esto Y bueno Sabéis que Os lo he comentado Muchas veces A mi en verano Bueno Los bolsos me encantan Pero en verano Particularmente Me gusta mucho Utilizar Bolsitos de fibra natural Porque pues eso Son como Más veraniegos Más ligeros Y vi esta cartera De mano Tan bonita Que dije Dios mío No me puedo resistir Es preciosa Tiene un color Que como estáis viendo Va con todo No sé si se puede ver En cámara Pero el color Que tiene la fibra Natural Es como Un color beige Pero tirando un poquito Al rosita Como si quisiera Ese tono Nude Rosadito Pues así Y luego lleva En la Lo que es la parte de adelante Lo que es el sobre Lleva este Rosetón Todo De conchitas Que es una monada Y luego lleva En lo que es en el centro Como unas piedrecitas De nacar Es preciosa Me parece Una cartera Para ahora Para el verano Súper bonita Porque va con cualquier cosa Y además Lleva cadenita Mira Lleva cadenita Dorada Porque ya sabéis Que yo soy de dorado A ver que la saco Y veis Lleva ahí Su cadenita Que bueno Pues si nos cansamos De llevarla en la mano Pues siempre tenemos La opción De colgarla Con la cadena En el hombro Y bueno Pues me encanta Creo que es una carterita Como os digo Que va absolutamente Con todo Con cualquier look Que te pongas Más arregladito Más informal Y me parece monísima Así que bueno Pues por eso me la traje Claro Y bueno chicas Pues hasta aquí El vídeo de hoy Estas han sido Todas mis compritas De verano De Al Alba By Carmen Y como os digo El próximo domingo Tendréis la segunda parte De compras De Zara Mango Y demás Así que nada Espero que os haya gustado mucho Decidme que día Preferiste el vídeo Si el viernes El miércoles O cuando Y nada No olvidéis dejarme también Esas preguntas Para hacer el vídeo Con Carmen Os quiero un montón Ya lo sabéis Un besito enorme Y nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Chao